Navegación, navegación. Navegación, ¿qué voy a ir? ¡Sí! ¡Habá todo lo demás! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cómo el viento! ¡Ahhh! ¡No! Por aquí te... ¿Y este barrio estaba ahí? Siii!! jacaroto shroud o como se llame descargabi Te mataron siiii Era el cherry cherryza de trapasada tic si algo asi yo pico 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 votamos por alguien? o... ¡Opega, Opega, Opega! ¡Opega, Opega! ¡Opega! ¿Qué le pongo aquí? ¡Yahui! ¡Hola, soy Miki Moos! ¿Tiene que ver con el fuego? ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Qué aburrido! ¿Está el muerto? ¡Jajaja! ¡La cucaracha! ¡Ya no puedo caminar! ¿Por qué le falta? ¡Por qué le falta? ¡Miren! ¿Ustedes de qué sospechan? ¡Yo sospecho de todo el mundo! ¡Ustedes fueron quienes me mataron! ¡Mato pobre Cherry-san! ¡El Cherry-san me mató! ¡No! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está Cherry-san? ¿Dónde? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Oh! En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Aaaaaah, ¡la miel! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué pasó? ¡Jejeje! ¿Encontré el cuerpo de Angela! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Estaba... Estaba en almacén al final donde se bota la basura y vi caminar vi salir de ahí a alguien a la muradita no, yo estaba ahí estaba cerca de albacén y estaba por ir a escudos pero estabas le pasaste por el lado al cadáver y no anunciaste bueno, es que como estaba cerrado mis ojitos uy frijolito como estaba cerrado mi ojitos estabas muy cerca, estabas muy cerca del cadáver y no anunciaste pensé que eran decoraciones o algo así como acerca de Halloween como acerca de Halloween pensé que era algo así de decoración, digamos ay dios mío espera, espera, espera ¿qué pasa? me estuvo un momento siguiendo muy sospechoso ¿qué va a hacer? me estuvo del todo ¿qué va a hacer? me estuvo en las puertas mi trabajo trabajo bye bye no, no, no no me sé, cerca del Halloween sí, sí, algo así hallo, this is Halloween this is ha, ha chao oe, 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 oe me elegí un poco de guppa y de moca y pues cuando regresé para ver si estaba viva guppa había muerto por manos de moca ooo, oee, oee no, 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 no no guppa había muerto por manos de moca ooo no, 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 no no, no, no no, no moca entonces moca, moca no, no, no moca no moca no moca no kut chu su no 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 moca no mocca moca no kut chu su sunt bye 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 no in churches no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Bye, bye! ¡Lo siento, moca! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bye, bye! ¡Lo siento, moca! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, no! ¡Nie va a supecha!